Reacción del hijo de Piqué y Shakira, acróstico, Milán hace esto por su mamá. A pesar de que todos esperábamos un nuevo éxito de la colombiana, que continuara destrozando tanto a su ex-exposo, Gerard Piqué, como a Clara Schia, Shakira nos demuestra que hay cosas más importantes en su vida y lanza un nuevo tema dedicado completamente a sus hijos a propósito del mes de las madres. No obstante, la barranquillera nunca dejaba de pasar oportunidades y según muchos usuarios, esta canción tendría algunos mensajes ocultos y puntas en su contenido hacia su ex, haciendo referencia a lo mal padre que es y al momento difícil que han tenido que pasar los niños por su culpa. ¿Cuál ha sido la reacción de Piqué a la canción? ¿Y por qué a la disquera Sonic Music no le gustó? Pues en este vídeo vamos a descubrir lo demás, acaba de revelarse un importante secreto que te dejará con la boca abierta, así que si quieres conocerlo no te despegues de la pantalla. ¿Estás listo? Muy bien, comencemos. Pero antes, si quieres conocer todo lo mejor sobre el mundo de la farándula en general, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo vídeo. Dicho esto, vamos con el tema. Muy bien, empecemos con Gerard Piqué. Y es que según la prensa española, quienes lo abordaron en la mañana de este lunes en la entrada de su casa, mientras salía junto con su novia en su coche, el exjugador no ha querido dar declaraciones al respecto. Al parecer Piqué estaría huyendo de crear más polémica, ya que en ocasiones anteriores cuando ha dado declaraciones por otras canciones de Shakira, las cosas no han salido muy bien. Pero al parecer de nuevo no estaría muy feliz y habría decidido alejarse de todo por unos días. Ya que el ex Barcelona, luego de haber escapado de los medios de comunicación, se habría ido al aeropuerto y junto con Clara Schia y habrían tomado un vuelo hacia Italia, supuestamente por temas de negocio. Pero según especulaciones, la razón real de su salida sería una escapada mientras todo el revuelo de la nueva canción de la colombiana se calma un poco. Ya que como sabemos cada vez que Shakira hace un nuevo movimiento, todos quieren saber cómo se siente Piqué. Y recordemos que desde su separación, al catalán no le ha estado yendo muy bien, tanto en los negocios como en lo personal. Además, algo muy llamativo que se ha revelado en las últimas horas y que quizás le haya gustado mucho menos a Gerard Piqué, ya que recordemos que este no le agrada mucho el hecho de que Shakira incluya a sus hijos en su trabajo. Como por ejemplo, cuando estos participaron en su entrevista en el programa The Tonight Show starring con Jimmy Fallon. ¿Por qué es que al parecer Sacha, el hijo mayor de esta dupla, sería el protagonista oculto e indiscutible de la propia canción? Y es que desde hace varias horas en redes sociales como TikTok, Twitter, se ha viralizado la noticia de que éste habría sido el encargado de tocar la parte del teclado que aparece en la canción. Esto aún no ha podido ser confirmado, ya que Shakira hasta ahora no ha confirmado ni desmentido nada sobre el tema. No obstante, al parecer, el video oficial de la canción estaría próximo a salir, ya que otro rumor afirma que en las próximas horas se confirme la fecha de lanzamiento del video oficial. Es más, puede que mientras este clic se esté subiendo, lancen la confirmación de fecha. Si es así, déjalo en los comentarios. De ser verdad, lo más seguro es que veamos al niño aparecer tocando el instrumento en el propio video. Por lo que toca esperar, recordemos que la colombiana ha expresado que en la actualidad sus dos hijos son parte importante de su carrera musical. De hecho, según declaraciones de Shakira, el propio Milan sería el responsable de que la cantante se interesara en colaborar con Bizarrap. Y ya sabemos cómo terminó eso, ¿no? Además, los chicos siempre están dando ideas para los videos, las canciones y bailes del artista. Por otro lado, en diferentes ocasiones se han filtrado fotos de Sasha en el estudio con Shakira, siendo parte del proceso creativo y aprendiendo sobre la producción. Pero espera, espera, ¿ya te suscribiste al canal o mejor ya le diste like al video? Pues entonces es momento de hacerlo. Solo te tomará unos segundos y de esa forma nos apoyarás para que YouTube nos recomiende a cada vez más personas y así hacer que nuestro canal crezca y podamos traerte más videos. Ah, y no te despegues de la pantalla, que aún tenemos mucho más que contarte. Muy bien, continuemos. Volviendo con el tema, la noticia sobre los niños no se detendría ahí, ya que hace varios días se viralizó una imagen en la que sale el menor de estos dos, Milan, tocando el piano y se dice que estaría tocando los mismísimos acordes de la canción. Por lo que tal vez, si no fue Sasha, puede que haya sido Milan quien aparece en el nuevo tema. Asimismo, por parte de la crítica, la canción ha tenido un muy buen recibimiento, ya que se dice que el artista ha vuelto sus raíces más pop y nos trae algo muy parecido a lo que hacía cuando empezó. Sin embargo, al parecer Sonic Music no estaría muy feliz con el tema y es la razón por la cual no le han dado tanta promoción al tema como lo han hecho otros éxitos de la colombiana. Y es que al parecer Sonic Music esperaba más letras poderosas y puntas contundentes hacia su expareja Gerard Piqué, ya que como sabemos han sido estos motivos lo que han posicionado las últimas canciones de la colombiana en el número uno de todas las listas musicales a nivel mundial. Lo cierto es que la colombiana quiere hacer este tema algo más personal y un homenaje a sus dos hijos, quienes han tenido que pasar y aguantar muchas cosas en los últimos meses. Y qué mejor momento para hacerlo que en el propio mes de las madres. Pero toca esperar, ya que la noticia está bastante calientica y por ahora todo lo que sale son especulaciones al respecto. Pero sin duda sería algo hermoso el ver que los hijos de Shakira estarían dando sus primeros pasos en lo que podría ser una prominente y exitosa carrera musical. Ya que si alguien puede triunfar en la música son los hijos de Shakira. A pesar de lo que diga o piense su padre, quien seguramente quiere que estos se dediquen al deporte como él. Además, como sabemos, tanto Sasha como Milan son niños bastante talentosos e inteligentes. Por cierto, si quieres conocerlos más tenemos todo un vídeo con todos sus secretos. Por otro lado, nadie cree que Piqué se pueda quedar callado mucho tiempo y en cualquier momento dará cualquier declaración al respecto. Ya que siempre por más silencio que la ex defensa del Barcelona intente guardar, siempre algún medio logra sacarle todo. Por lo que si quieres mantenerte al tanto de todas las noticias referentes a este tema, que de seguro levantará mucho revuelo en los próximos días, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Pero lo más importante para nosotros es saber qué es lo que piensas tú. ¿Ya escuchaste acróstico la nueva canción de Shakira? ¿Qué te pareció? Cuéntanos en los comentarios que nos encantaría leerte. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Ya sabes que si el vídeo te ha gustado dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para ayudarnos a traer las mejores celebridades a tu pantalla. Hasta la próxima.